¡Je, je, 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 je! ¡Buena las tengan sus personas! Les saluda Don Gediondo. De echar aquí unos cuenticos. A lo largo y a lo hondo. Buenas noches, mi Colombia. El país de grandes artistas. Y hoy estamos celebrando el Día del Humorista. ¡Eso! A propósito, 50, 70. Hablando de plata de verdad, muchos creen que los humoristas estamos forrados. Y sí. Yo, por ejemplo, estoy forrado en esta faja. Que esta faja originalmente es la que se pone el gato. Por eso es que dicen que el gato está fajado en Sábados Felices. Me la prestó, pero verdad. Esta faja me tocó ponérmela. Porque yo ya me estaba engordando tanto que en estos días un señor en un aeropuerto llegó y me gritó, ¡Piroberta! ¡Regáleme una foto! ¡Piroberta! Lo que me preocupó fue que no me confundió por gordo. Sino por el caminado. Es que hasta en los momentos más duros y tristes, el humorista quiere hacer reír. Recuerdo que una vez cuando se murió el abuelo Medásculo, ¿ustedes lo recuerdan al viejo Medásculo? ¡Eh! ¡Quiero cagar! ¿Que quiere café? ¡Pero bebé lo quiero cagar! Estábamos ahí en el velorio del abuelo y se me arrimó el tino Asprilla y llegó y me dijo, ¡Ah! ¡Tonje de hondo! ¡Lo siento mucho! Y yo le dije, ¡eh! Si lo está sintiendo usted que está detrás de yo, ¿cómo lo estaré sintiendo yo que estoy delante de usted? De verdad que no es fácil, de verdad. Mucha, mucha, pero mucha gente que a uno le pregunta, me imagino cómo pasará usted de maluco en esos viajes metiéndose a un sauna con melena, viendo a Gracie en vestido de baño y echándole bronceador a Laura Tobón. Sus Mercedes, mire, viajar con esas modelos, eso es como ir a los parques de Orlando sin plata. Uno ve tremendas atracciones, pero no puede montarse en ninguna. Oficina portátil. ¡Ole, abuelita! Es mi abuela severa concha dura. ¿Qué más, abuelita? Sí, señora, por aquí en Sábados Felices, su Marcelinda, y es que celebrando el Día del Humorista, ¿sí, señora? Ay, su Marcelinda, no, abuelita, eso la vida del humorista no es solo risas, no, los humoristas también lloramos, claro, sobre todo cuando otro humorista se ofrece más barato para una presentación que uno ya tenía casi vendida. Bueno, abuelita, la dejo. Saludos a las niñas, besos al chiquito Caricias por allá. Que le crezca. Bueno, sus Mercedes, y me voy porque me toca ir a hacer reír al director de Sábados Felices. Le voy a pedir aumento. Don Gedion no se despide, pero en otro día vengo para contarle las cositas que en mis mochilas les tengo. ¡Feliz Día del Humorista! ¡Feliz Día del Humorista! ¡Feliz Día del Humorista! ¡Feliz Día del Humorista!